La neuresis es una enfermedad la cual está dada después de lograr la continencia urinaria. Normalmente la continencia urinaria se lleva a cabo a nivel de los dos años. Esto es un parámetro, una media. Sin embargo puede encontrarse hasta los cinco años si esto es normal. En cuanto se logra esta control de esfínteres y se tienen fugas de orina, esto es una neuresis. Esta puede ser durante el sueño en el día o durante el sueño en la noche. Gracias por ver el video.